bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en el que voy a enseñar cómo vamos a poder cambiar las estampas las cubiertas vale chicos y los tipos de ruedas de estos vehículos de las instalaciones vale con el magic slot vale chavales aquí tenéis el chernobo en este caso del amigo jairo que me va a pasar para que yo le con el mayor lo le cambiemos la cubierta vale se la pongamos de billetes y el tipo de llanta vale chavales ahí lo vais a ver después vale chicos estamos en una sesión por invitación y no con la puntería libre vale chavales aquí ya estamos con el bugueo de pasar coches amigos vale chicos el que queráis eso ya lo dejo a vuestra elección vale que ya lo tenemos hecho lo tiene hecho el amigo jairo que es el que me va a pasar a mí importante aquí dentro del centro de operaciones tengo el magic slot vale ahora lo voy a mostrar a continuación que en este caso el mío es la fagiomo vale con la matrícula invisible vale es indiferente que a veces aparecen aparezcan los números o no vale sigue siendo el magic slot no por eso no os preocupéis que no por eso no es vale chavales también es importante vale que os lo voy a mostrar aquí a continuación como vamos a hacer con los vehículos de las instalaciones antes de nada tener una moto en las instalaciones vale chavales que la vamos a necesitar para un poquito más tarde vale que lo va a mostrar antes de seguir ya tiene mi amigo jairo hecho el bugueo aquí ahí veis el chernobob vale ya más mecánico instalaciones y vais a ver que tengo una sánchez vale chavales puedes hacer con cualquiera la que vosotros queráis vale chicos pero importante que haya una moto en las instalaciones para hacer esto perfecto ya me tiene el bugueo mi amigo jairo venimos por aquí con el magic una flechita derecha nuestro amigo se baja vale chavales y nos dirigimos aquí para entrar al aparcamiento del casino vale tenemos que entrar a donde pone aparcamiento vamos aparcamiento botón ps volvemos al juego yo aquí en esta parte siempre aprovecho para buscar a alguien de otra puntería vale chavales en cuanto a la prima alerta doble botón ps nos unimos al mismo y nos tiene que salir lo de la puntería vale chavales este primer paso lo voy a mostrar sin que mi amigo nos dé la patada vale las dos maneras que hay que nos dé la patada a la moto o que no nos lo de en este primer paso lo voy a mostrar sin que nos dé la patada vale no me ha dado la patada y una vez que entramos nos unimos al amigo puntería diferente la primera alerta doble ps nos tiene que salir a la puntería la de la puntería la cancelamos vale como no nos ha dado la patada aquí veis que no está el criminal vale chavales entonces nuestro amigo lo que tiene que hacer es crear un pulso vale un pulso con amigos en la sesión y nosotros aquí estamos esperando que encima del minimapa lo vais a ver a continuación nos salte el mensajito a esta actividad de amigos vale chavales aquí nos manda un colectivo o nos unimos por el grupo de voz vale eso es indiferente si no sale por el grupo de voz pues que nos mande nuestro amigo un colectivo nos unimos y en esta primera alerta nosotros le tenemos que avisar a nuestro amigo a nuestro motor que hacer es abrir el móvil y cancelar esa actividad rápida vale chicos perfecto una vez que nuestro amigo a cancelar la actividad rápida espameamos x damos un montón de veces equipo como va a esta encontramos al personaje doble botón ps y nos unimos al amigo de antes de puntería diferente vale chicos para que no se nos vaya al centro operaciones esta alerta nos volvemos a unir al amigo la de la puntería la cancelamos y aquí en cuanto salgamos nos bajamos de la moto vale vamos nos vamos a ver caiendo por debajo del mapa chavales perfecto luego en el siguiente paso que hay que volverlo a hacer os lo mostraré pues nuestro amigo nos de la patada que es mucho más fácil vale y aquí como siempre venimos vale chavales se ha pegado nuestro amigo de tres de centro operaciones que se está dando patadas pero bueno entrar solo doble botón peso nos unimos a la mi puntería diferente otra vez nos volvemos a mí para nosotros la puntería la cancelamos salimos invisible y nos montamos en el chernobob en este caso vale chicos va a pegar un bugueazo bestial ahí me saca afuera ahora me busco las mañas para que me meta para adentro bueno esto es indiferente si no os mete para adentro para poder salir os subís a titanes y bajáis vale no es lo que tenéis que volver a pedir el centro operaciones vale ahí me he apañado me ha pegado una hasta el chernobob y me ha vuelto a meter para adentro vale como os digo esto es indiferente vale a veces que revienta y tal bueno como no entra ahí es indiferente vale chavales os queremos una actividad a los que no puede salir del centro operaciones y abandonaremos la actividad y tendremos que volver a pedir el centro operaciones de nuevo vale ahora el paso importante que os he dicho de la moto de las instalaciones ahora vemos aquí llamamos al mecánico y tenemos que pedir la moto esa que os he dicho que tiene que estar antes en las instalaciones vale chicos esto es para que no nos cree ningún espacio vacío en las instalaciones ya que es un vehículo especial de las instalaciones vale chicos ahí estamos ahí estoy pidiendo la moto y mientras tanto nuestro amigo está pidiendo en este caso lo vamos a hacer hacer con un arden de billetes vale chavales vamos a pasarle la estampa de billetes y cambiarle el tipo de llanta de fórmula 1 lo vais a ver en los radios vale chicos este tiene más radios vale y el que tenía el chernobobo de antes pues tenía tres radios exactamente este tiene unos pantos más vale el tipo de llanta vale es tener la cubierta y tal vais a ver cómo queda en el chernobobo esto se hace con el major slot cogemos la moto que hemos llamado de las instalaciones y volvemos a hacer el paso de pasar coches amigos vale la diferencia aquí vamos a dar flechita derecha no va a salir esta alerta esta alerta se acepta vale porque lo estamos haciendo es mandar el otro para las instalaciones como es de las instalaciones no nos va a crear espacio vacío a nuestro amigo se tiene que bajar se va a montar y venimos para que otra vez vale chavales le damos a entrar aparcamiento botón ps y volvemos al juego y aquí yo siempre es costumbre mía vale chavales esto lo puedes hacer cuando queráis busco a alguien de otra puntería para ya tenerle buscado vale del botón ps busca un amigo de unirme a él en la primera alerta de doble botón ps en uno al mismo y tiene que salir la diferente alerta estará de la puntería si sale la misma tenéis que buscar otro amigo vale chavales ahí estamos esperamos aquí que salga nuestro amigo nuestro nombre nos aparezcamos se baja y aquí si me va a dar la patada vale que voy a mostrar el otro método ahí está no mete para adentro nos somos amigo punto diferente nos volvemos a unir después de la primera alerta usted que saliera está la cancelamos y aquí damos voto el 8 online y ahí está el criminal porque si nos ha dado la patada vale chavales estamos en el criminal cerramos todo y nos vemos cayendo ya por debajo del mapa vale chavales y así no nos desaparece centro operaciones ni nada paso importante ahora nos montamos en cualquier coche en este caso cojo el arden y nos dejamos preparado para solicitar el vehículo personal del centro de operaciones veis que estamos cerca no nos va a dejar nos alejamos un poquito vale esto es para llamar al magic lock otra vez vale para que se cambie las estampas así funciona el magic lock en este caso vale chavales por aquí ya nos deja vale en cuanto nos deje solicitar vamos a solicitar entregar un curso perfecto aquí vamos a esperar un poquito a que nos llegue y nos va a llegar el chernobot que previamente me ha pasado mi amigo jairo vale chavales a lo vais a ver a continuación y esta estampa y ese es a esos radios de las ruedas se le vamos a pasar vale chicos ahí está el chernobot como lo podéis ver veis las llantas tiene tres radios solo este tiene unos cuantos más y la estampa de billetes se la vamos a pasar al chernobot vale chavales perfecto una vez que ya tenemos el chernobot ahí pedido que es el vehículo hay que pedir el vehículo del centro de operaciones vale chavales importante ese paso volvemos para acá está dejamos por aquí el coche y hay que hacer el último pasa vale damos nos unimos vamos corriendo nos pegamos al centro operaciones damos a entrar solo doble botón pese nos unimos al amigo la primera alerta doble botón pese nos volvemos a unir nos sale la de la puntería muchas veces por esta primera nos sale esta de la puntería la cancelamos salimos invisible aquí nos vamos a ir a preparar para quitar internet vale dejamos preparado encima para quitar internet nos venimos al coche y nos montamos en el coche vale chicos vais a ver en cuanto aparezcamos dentro tenemos que quitar internet doble botón pese y quitamos internet vale chavales una vez que eso doble botón pese y volvemos al juego nos va a saltar esta alerta ahí esta alerta se acepta vale y aquí ya doble botón pese y volvemos a poner internet y luego otra vez doble botón pese y volvemos al juego así funciona el magic es los vale chicos aquí nos va a llevar a la campaña en nuestro amigo nos puede mandar un colectivo y aquí vuelvo a coger el colectivo de mi amigo jairo vale puedes entrar una sesión por invitación nosotros otra vez pero bueno yo recomiendo colectivo porque ahora se lo tenemos que volver a pasar vale chavales para que se guarde una vez que aparezcamos ya la sesión lo que tenemos que hacer es solicitar el vehículo del centro de operaciones vale chavales vehículos en propiedad centro operaciones solicitar vehículo personal vale y el que va a aparecer va a ser el chernobot con la cubierta de billetes y las ruedas cambiadas los radios vale cambia el estilo no pasa fórmula 1 cambia únicamente el estilo ahí lo tenéis chavales guapísimo el chernobot de billetes fijaos los radios antes eran tres vale es pura igual de sólo que tenía y todo lleno de billetes vale muy importante ese chernobot sigue siendo nuestro magic slot esto para guardarlos lo tenemos que pasar a nuestro amigo que nuestro amigo no lo pase para nosotros quedarnoslo este no perderle de vista nunca que es el que está dentro del centro operaciones en cuanto se lo pasemos a nuestro amigo le volvemos a pisar con un afagio mod o con el vehículo que nosotros nosotros tuviéramos como magic slot vale importante para no perder el magic slot vale ese sigue siendo el magic slot si saliéramos del juego volviéramos a entrar el chernobot ese aparecería de serie totalmente vale para no perderlo ya sabéis sólo volvemos a pasar a nuestro amigo él se lo guarda nuestro amigo no lo pasa y nos lo guardamos una vez que se lo pasemos al amigo lo pisamos con el coche que tengamos localizado el magic slot porque ese sigue siendo el magic slot espero que os guste el vídeo chicos guapísimo para cambiar las cubiertas y en los tipos de ruedas vale chavales muchas gracias por apoyos están al canal os espero en el siguiente vídeo lo dicho y un saludo chavales chau 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 Gracias.